Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? Buenas tardes, aquí estamos trabajando. Esto de los lentes, pues ustedes saben, es la seguridad para siempre, hay que cuidar los ojos. Por eso los uso los lentes, y que a qué, pues todo esto puede estar, cuando está uno soldando, agarrando alguna cosa, puliendo, pueden saltar pedacitos de metal. Cuando estás cortando, cuando estás cortando y soldando y todo eso, pues puedes tener un accidente en los ojos. Entonces, es mejor tener algo de protección. Ahora en esta ocasión, quiero enseñarles cómo es que se tiene que uno proteger con una medalla. Entonces, saben que las medallas es que se usan, mucha gente le gusta ese tipo de dijes, por lo religioso que son y les gusta cargarlos. Lo que tienen este tipo de medallas es que no son sólidas, son huecas, son dos láminas que van soldadas, son dos laminitas donde están troqueladas, va hasta la imagen impresa como embutida en el oro. Y son laminitas, entonces llegaron a fabricarlas así para evitar mucho peso del oro, que fueran más baratas, esa es la idea, por eso es que vienen así las medallas. El problema es que cuando ya tienen tiempo y tienen desgaste, ese tipo de medallas, pues hay cosas que se tienen que hacer. Bueno, ya hemos aprendido cómo trabajarlas, porque al tratar de soldarlas o algo, ustedes saben, están rellenas de una pasta adentro, tiene una pasta o algo para que les haga sólidas y no se doblen tan fácil. El problema es cuando ya las tenemos que arreglar, ahí es cuando nos metemos en ese problema, ya que pues al calentarlas, pues pueden inflarse con el calor, tratan de inflarse las prendas y explotar, entonces esas provocan problemas, te pueden caer en la cara o cosas así. Estamos hablando de una medallita así como esta, una medallita, tiene muy desgastada ya la asa y hay que ponerle la reasa, hacérsela, y entonces traté de calentarlo y me di cuenta que se comenzó a levantar de la parte de atrás, se comenzó a hacer e inflarse poquito, entonces ya no lo quise calentar más, dije no. Lo que tenemos que hacer con estos es hacerle un agujerito a la parte de atrás, una perforación para cuando lo esté uno calentando, tenga este, ¿cómo se le podría decir? Que entre aire y salga por ahí y no se, no provoque inflarse, no trate de reventar las laminitas, están como al vacío adentro, entonces con eso ya podemos, después de que le haga la perforación, que es lo que voy a hacer ahorita, se le hago la perforación, le puse ácido bórico con alcohol también para proteger el brillo, ¿verdad? del color y todo, para que no, pues no va a traer mucho al pulirlo, pero sí les quería decir que este tipo de trabajos, pues este, es un poquito más complicado, porque por lo mismo que son huecas, no son de oro sólido, pues ahorita le hago un agujerito con una broca, como de un milímetro, le hago la perforación, queda la perforación ahí, y eso pues ya me, ya con eso ya puedo soldar en ella, soldarle, reforzarle la asa, ponerle la reasa, y este, y ya podemos trabajar en él, entonces miren, esta es una de las herramientas que uso, que usamos nosotros los joyeros, lleva una broca muy finita, ahí, y tenemos aquí donde apoyar, entonces, en el pie tengo el control del motor, ahí, quedó listo el agujerito, no sé si se alcanzará a ver, ay, lo moví, vea, moví la maca, la cara, esta, la cámara, le hice la perforación, el agujerito, no sé si se alcanza a ver, está muy chiquito, pero eso es lo que tenemos que hacer, bueno, me gustaría que si a alguien le gusta esto, que, que me dejara, una, algún mensaje, o algo, algo que motivara, verdad, para seguir poniendo más, más de este, de mi trabajo, e irles enseñando, qué es lo que, qué es lo que se hace en la joyería, pues es un arte muy bonito, es un, es un trabajo muy, muy, muy elaborado, y sobre todo, que es que tiene que quedar bonito, ya que son prendas, de, la joyería es para lucirse, tiene que verse bien, pues este, pues es una, cómo se dice, es un trabajo ancestral, pues hasta los egipcios usaban joyería, es una tradición esto, de la joyería, por eso a mí me gusta mucho, y este, y cada día, cada trabajo, aprende uno cosas nuevas, esto no, no tiene límites, puede uno aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas, acerca de la joyería, cómo fabricar, cómo hacer, y es, y bueno, ya en otra ocasión, seguiremos platicando, si les encargo mucho, que dejen algún comentario, para ver si les interesa, seguir este, poniendo, así, poniendo este tipo de, de videos, para irles enseñando, lo que es mi trabajo de joyería, que tengan buena tarde, yo soy Sergio Azur, te recuerden, si necesitan algo, pues ahí está mi teléfono, en el encabezado de este video, de alguna reparación, alguna pregunta, no sé, ya saben, yo estoy para servirles, en lo que necesiten, nos estamos viendo, gracias, gracias por ver el video.